Para la Red Nacional de Iglesias y Ministerios Cristianos, Rafael González. Amigos, en la primera cápsula queremos tocar el tema específico del calendario de crecimiento de la iglesia para el año 2023. Si no sabemos para dónde vamos, es muy difícil llegar a ese lugar. Así es que es importante que durante este año creemos un calendario específico comenzando a principios de año de cómo vamos a hacer el proceso de crecimiento de iglesia y desarrollo de iglesia. Hay cuatro sugerencias básicas que queremos presentarle en este momento. La primera es crear eventos mensuales específicos a crecimiento de iglesia. Ejemplo de esto es un domingo específico donde pedimos que cada familia traiga un invitado a la iglesia o un evento específico donde podamos invitar a la comunidad en general a venir y unirse a nosotros en un servicio. Eso nos va a permitir tener visitas que podamos trabajar con ellos para ser los nuevos miembros o integrarlos a nuestra comunidad de fe. El segundo punto importante es mantener para un calendario efectivo es la predicación en series temáticas. Asegurarnos que creamos una serie de temas específicos para predicación que podamos presentar con tiempo en un schedule en el programa de la iglesia o cada domingo informarle a la iglesia lo que van a recibir la semana siguiente para que puedan tener el interés de volver a regresar y continuar esta serie que les va a dar un producto específico al final. La tercera área que entendemos que es importante desarrollar en un programa de calendario de crecimiento es las clases de descubrimiento de talentos a nuevos miembros. Cada persona que viene y se une con nosotros por primera vez debe ser invitado a una segunda actividad donde los invitemos a tener esta clase donde puedan identificar sus talentos y lo que podrían ellos hacer dentro de la estructura de la iglesia. De esa manera estamos dando continuidad al proceso e invitándolos a trabajar inmediatamente en un ministerio de la iglesia. Por último y no menos importante necesitamos asegurarnos de que planificamos un schedule de tres o cuatro periodos al año de bautismo. ¿Por qué razón esto es importante? Porque estamos trayendo gente nueva a la iglesia que van a ser candidatos a bautismo. Necesitamos darle el entrenamiento pre bautismo y poder setear los días específicos para esos eventos para que puedan mantenerse viniendo a la iglesia. Así es que es importante que sigamos estos cuatro puntos son una buena sugerencia. En el futuro vamos a darle otras sugerencias que vamos a ir añadiendo pero queremos estar seguros que en este principio de año usted tiene una guía específica para fundamentar su plan de crecimiento de la iglesia para el año 2023. Recuerde llámenos al número en pantalla o escríbanos a la dirección en pantalla y con gusto estamos para servirles en la red nacional de iglesias y ministerios cristianos. Bendiciones. ¡Gracias!